No insaciable, seguro un bombón maticable, se como el bombón ¡Uepa! ¡Donde están los bombones y paloches! Y yo soy aquí, toda la lucha por el arte, y la vaina que te impugna laironía, y luego se apoyen por ti, y me dieron a los demás, ¡Uepa! Ella es bonita, ella no es un bebé, que sí, cuando se le va parando ¡Uepa! Ella sigue porque sabe que llorita, que es un bombón suculento, con este bombón pasamiento, que es un bombón suculento, que es un bombón suculento, que es un bombón suculento, Se pone un bombón más gritable ¡Ven como el bombón! Es un bombón suculeto Con este bombón casamiento ¡De las palmas de la soltera! ¡Ven como el bombón! ¡Ven como el bombón! Parece un bombón insaciable Se pone un bombón masticable ¡Ven como el bombón! ¡Ven como el bombón! ¡Ven como el bombón! ¡Eha! ¡Fuerte el aplauso para un rayito colombiano! ¡¿Ya se cansaron?! ¡Excelente! ¡Nosotros tampoco! Y viene más música del Rayito Colombiano Pero también tenemos nuestro DJ en vivo esta noche Aquí en Zumba con Z En la alcaldía de Nostiano Carranza Así es que, fuerte el aplauso Estamos listos, casi listos Están subiendo al escenario Unos amigos más y estamos listos con el DJ ¡Esto es Zumba con Z! ¡Te pone loca! El ritmo duro que la pone, que la pone, que la boca Y para abajo, muévete Y si te gusta, quédate El que no tiene aún no sé qué ¡Prepárate que viene y muévete, tiende! Muévete, 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 baila Muévete, 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 goza Muévete, 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 baila Que la música es sabrosa Este ritmo tiene fuego como cumbia colombiana Que la banda está bacana Este ritmo tiene fuego como la obisantana Y también venezolana Muévete, 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 baila Muévete, 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 goza Muévete, 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 baila Que la música es sabrosa Dale, dale duro que este ritmo es pa' moverlo Como se ve bueno, se ve bueno ese meneo Dale, dale duro que este ritmo es pa' moverlo Como se vacila, se vacila ese meneo Dale, dale duro que este ritmo es pa' moverlo Dale, se lo guarda, se lo guarda ese meneo Dale, dale duro que este ritmo es pa' moverlo ¡Vámonos, vacílase, vacílase, envidia! ¡Muébete, muébetete! ¡Vacílalo! Y está sonando, el ritmo que te la pone, que la pone, que la bota. Y está sonando, te pone loca, el ritmo duro que la pone, que la pone, que la bota. Y para abajo, muébete. Y si te gusta, quédate. El que no tiene aún no sé qué es. ¡Vámonos, vacílase, 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 vací ¡Oh, yeah! Báilalo conmigo, papi, sé que yo te gusto Báilalo conmigo, papi, sé que yo te gusto Báilalo conmigo, papi, sé que yo te gusto ¡Ya se cansaron!